...país conformando la comunidad, tecnología y emprendimiento más grande de México. Sean todos bienvenidos a Campus Party 2016. Para iniciar, saludaremos a quienes nos acompañan, a las autoridades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros Gloria Rojas Maldonado, delegada de Cedesol en Jalisco. También se encuentra Pablo Antón, confundador de Campus Party. Se encuentra con nosotros Julio Acevedo, presidente de Ciudad Creativa Digital. Saludamos al director general adjunto de Migacable, Raimundo Fernández Pendones. De la misma forma, a Humberto González Hernández, presidente de Expo Guadalajara. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Saludamos al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, Jaime Reyes Robles. También se encuentra con nosotros Jorge Antonio Villegas Rodríguez, director de Desarrollo Estatal y Regional del Noreste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Saludamos a Adriana Tortajada Narváez, directora general de Programas de Emprendimiento y Financiamiento del INEVEM. Al director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel Romo Coello. Al secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. Saludamos también a Raúl Martín Porcel, director general de Campus Party México. Presidiendo este acto, se encuentra con nosotros el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mitcuribreña. Y el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. A continuación, escucharemos las palabras y bienvenidas por parte del director general de Campus Party México, Raúl Martín Porcel. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de la séptima edición de Jalisco Campus Party. Yo quiero agradecer el apoyo porque gracias a ellos no habríamos podido realizar este evento. Quiero agradecer el apoyo a Cedesol, el apoyo a Injube, al INADEM, a Jalisco, a la Universidad de Guadalajara, al municipio de Zapopan, al municipio de Guadalajara, y a tantos y tantos patrocinadores, universidades y medios de comunicación que nos apoyan a que esta sea la Campus Party más grande del mundo. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. En Campus Party tenemos una misión, tenemos un objetivo. Nos hemos planteado que vamos a ser el lugar donde la gente de talento, los jóvenes, se encuentran cada año para vivir una experiencia inolvidable. Pero queremos que estos jóvenes no solo vengan aquí a pasar el tiempo, queremos que estos jóvenes apoyen a las instituciones, a los gobiernos, a las empresas, a mejorar, a avanzar. Hay que cambiar las cosas, claro que sí, pero tenemos que empezar a hacerlo desde nosotros. Aquí vamos a hacer el mayor jacatón del mundo, la mayor competición de creación de startups y de proyectos que este año hemos puesto el foco 100% en combatir a la pobreza. Vamos a derrotar a la pobreza con los jóvenes de México, con el talento y con la tecnología. No se trata de crear una aplicación. Tenemos que cambiar el mundo. No importa de dónde vengas, lo importante es que tengas una idea revolucionaria. Quiero dedicar esta Campus Party a todo el equipo que hace Campus Party, a los voluntarios, al staff. Quiero que le den un fuerte aplauso, por favor. Y personalmente quiero dedicar con toda mi fuerza y darle muchas gracias a la persona que detrás de mí lleva toda la gestión, toda la operación, mi esposa Sofía Espino. Muchas gracias. Les dejo con un vídeo. Gracias. 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 La acción no debe ser una reacción, sino una creación. Mao Tse Tung La acción no debe ser una creación. 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 El mundo que hoy conoces es producto de la inspiración de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a aceptar el reto. Todo aquello que se imagino hoy está por superarse la cuarta revolución industrial comenzó es parte neurálgica de los cambios que la humanidad vivirá en los próximos años y tienes la materia para lograrlo Bienvenido a Campus Party, el encuentro de cultura digital más grande del mundo Durante estos cuatro días conocerás mentes brillantes como Jason Silva, Brad Templeton, Jack Andraka y Guy Kawasaki Comparte, innova y crea El futuro es hoy ¿Aceptas el reto? Feel the Future Ese aplauso para los más de 20 mil campuseros que se reúnen en esta séptima edición de Campus Party A continuación escucharemos las palabras por parte del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro Muy buenos días, me da mucho gusto recibirlos Por tercer año consecutivo Zapopan es la sede del Campus Party Aquí vamos a seguir apoyando al talento joven Señor secretario, señor gobernador, encantado de recibirlos por acá en Zapopan En Zapopan somos un municipio vanguardista Según el último índice de prosperidad a nivel nacional El tercer municipio a nivel nacional en prosperidad Pero saben una cosa, somos el segundo en materia de desigualdad Tenemos a mucha gente que vive en la pobreza Y hoy me da mucho gusto que ustedes van a poder trabajar en conjunto con nosotros Para diseñar aplicaciones que nos permitan terminar con esta situación de desigualdad en el municipio Por último, para terminar y ya poder iniciar los trabajos Quiero invitarlos a que se unan a Reto Zapopan Para que sus aplicaciones, el desarrollo de sus negocios pueda tener mayor futuro Ahí les podemos dar financiamiento, capacitación Y sobre todo acompañarlos a que sus empresas sean exitosas Bienvenidos a Zapopan y nos da mucho gusto trabajar con ustedes Muchas gracias Muchas gracias al presidente municipal A continuación, las palabras del rector general de la Universidad de Guadalajara Donatiu Bravo Padilla Buenos días a todos Bienvenidos a Campus Party en nombre de la Universidad de Guadalajara Nos da mucho gusto tenerles a todos ustedes Estudiantes de educación pública, de instituciones privadas Que hacen el gran esfuerzo por estar aquí como campuseros Estimado señor secretario de Cedesol, amigo Pepe Mid, señor gobernador del estado Señor presidente municipal, estimado Raúl, director general de campus Señor secretario de innovación Distinguidos invitados, señoras y señores Como coorganizadora de campus party, nuestra institución, la Universidad de Guadalajara Les expresa nuestra cordial bienvenida Me da mucho gusto que estén presentes la mayoría de los rectores de campus De la Universidad de Guadalajara, de toda la red de Jalisco Este es el encuentro del emprendedurismo Este es el encuentro de la creatividad Este es el encuentro para que los jóvenes pongan en práctica los conocimientos Y mediante su imaginación, pero sobre todo mediante los sueños De quererle aportar algo útil a su sociedad Puedan venir aquí a trabajar y a dar resultados Que aporten soluciones a los graves problemas del entorno Me da mucho gusto que el centro de campus party 2016 Sea las soluciones para el tema de la pobreza Y observen ustedes, finalmente campus party nos une a muchas instituciones Es el ejemplo de trabajo que debemos poner Convocado por el gobierno del estado de Jalisco Pero acompañado por todas las instituciones De manera tal que frente a los problemas de descomposición social O de violencia que de pronto nos acompañan en los medios noticiosos O en la realidad, esta sea la alternativa para que nuestros jóvenes Puedan tener un encauzamiento social, productivo Y lo más importante, puedan sentirse parte de un proyecto Y sentirse útiles para la sociedad Les expreso nuestra cordial bienvenida a los estudiantes Del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño A los estudiantes del CUCVA Del Centro Universitario de Biológicas y Agropecuarias Bueno, aquí estoy viendo que otra vez El CUCVA es de los que más estudiantes inscribió Bienvenidos a todos los estudiantes de Económico y Administrativas A los del CUCVA Que es el número uno en inscritos A los de Ciencias de la Salud Sociales Cualtos, Cuciénaga También Cotonala Ahora se distingue por su presencia Cuballes A los del Sistema de Universidad Virtual Y bueno, que decirles El Sistema de Educación Media Superior Todas las preparatorias También tienen una muy buena cantidad de inscritos De nueva cuenta Bienvenidos al mundo del emprendedurismo Y felicidades, estimado Jaime Por todo este trabajo Felicidades al director de Campus Party Muy buenos días, tengan todos ustedes Y adelante con los prototipos Muchas gracias, rector general Donatiu Bravo Padilla A continuación escucharemos las palabras Por parte del director general adjunto de Megacable Raimundo Fernández Pendones Buenos días, campuseros Buenos días a todos Señor gobernador, señor secretario Gracias, Pablo, presidente municipal A nombre de Megacable Nosotros estamos aquí por un lema que tenemos nosotros Nosotros somos una compañía que evoluciona Se llama Megacable Evoluciona Estamos aquí porque Ustedes no se han dado cuenta Yo pertenezco a otra generación Yo vengo de hace 30, 40 años Donde la televisión no existía Había un solo canal Ese canal había que esperar a las 5 de la tarde Para verlo Nos peleábamos todos en las casas Y en las casas para verlo No te tenías que parar Porque aunque no lo crean No tenía control remoto Fuimos la primera compañía que trajo televisión de paga Hace más de 30 y tantos años Y la innovación era tener 30 canales Ahora ya no estamos ahí A mediados de los 90 Fuimos la primera compañía que trajo Lo que ahora ustedes conocen como el internet Nos aventamos a lanzar el internet de banda ancha En aquel entonces proporcionábamos el servicio Nosotros no Pero la compañía de antaño lo proporcionaba Vía telefónica Para todos ustedes que se pelean por el ancho de banda Que no pueden pasar ahorita Y no pueden vivir sin 100 megas Sin 200 megas En aquel entonces nos conectamos a 64 kilobits por segundo Y vi un teléfono Ahora nosotros estamos proporcionando 200 megas En cada una de las partes donde damos servicio Y ustedes no se dan abasto Porque ustedes son los high users Pero no solamente queda ahí la evolución De nuestra compañía y de ustedes Ustedes ya no quieren ver la televisión En un canal A la hora que sea y cuando quieran En el momento que ustedes lo tienen Lo que quieren es llegar a una tablet A un smartphone Apretarle un botón Regresar en el tiempo Y ver el contenido que uno prefiera tener A la hora que quiera Eso también lo estamos nosotros Proporcionando para que las generaciones jóvenes Como ustedes puedan participar De lo que viene ahora Que es el Next Generation Video Le llamamos nosotros No solamente el Internet of Things O el Internet of Everything Como le quieran llamar ustedes en esa parte La convergencia de las redes Es parte de Megacable Nos preguntaron mucho ¿Por qué este evento? Este evento obviamente nosotros somos Una de las principales compañías De telecomunicaciones en Latinoamérica Pero un evento del tipo de Campus Party Es un evento que nosotros estamos orgullosos De que nos hayan dejado participar De que el gobierno del Estado de Jalisco La Presidencia, el Secretario Hayan traído a Jalisco Un evento tan innovador Y con tanto desarrollo como este No estamos aquí para que vean Que sí es Que somos la mejor compañía para dar Internet Tenemos aquí 20 gigas conectados Al Tier 1 De manera redundante Tenemos capacidad para más 28 mil Conexiones y multianas De Wi-Fi En este recinto nada más Es algo que hacemos con mucho orgullo Pero lo hacemos agradecidos Porque queremos que este evento Siga en Jalisco Que ustedes sigan participando México es un país Que requiere de ustedes muchachos Que requiere que hagan desarrollo El desarrollo viene de la base De la tecnología Y la educación Y Mega Cable Siempre apoyaremos Todo aquel evento En el que ustedes quieran participar Y más Y es aquí en Jalisco Muchas gracias Y adelante con todos los eventos Gracias Muchas gracias Raimundo Fernández Pendones Director General Adjunto de Mega Cable A continuación Escucharemos las palabras Por parte del Campusero de Éxito E Inversionista Moisés Briseño Hola a todos Yo soy Moisés Y fui campusero Desde la segunda edición De Campus Party Desde que entré aquí Por primera vez Me sorprendió todo Lo que podía aprender Y toda la gente talentosa Que he conocido Me gustó tanto Que me volví voluntario E incluso tuve la oportunidad De ir a Ecuador También participé En muchos retos Y es lo que les recomiendo Participen mucho Muchas veces No gané Pero tuve la oportunidad De ganar dos veces Gracias a eso Al conocimiento Y a toda la gente talentosa Que conocí Pude crear una empresa La cual disfruto mucho Pero sobre todo Disfruto el hecho De poder seguir creando Es por eso Que estoy muy agradecido Hoy en día Con Campus Party Quiero regresar un poco De lo mucho que me ha dado Es por eso Que para el hackatón En el que estamos trabajando En el que se va a premiar Con un millón de pesos A mí me gustaría Hacer una pequeña aportación Y aportar 200 mil pesos más Para otro proyecto Que reúna Gracias Que reúna las características Que reúna las características De innovación De un gran trabajo En equipo Para que podamos Seguir apoyando Esto Me gustaría hacerlo También con la promesa De los campuseros De que cuando Logren su empresa Cuando triunfen Con su idea También regresen aquí A Campus Y puedan aportar A la siguiente generación De campuseros Hagamos un pacto Campusero Para que generación Con generación Estemos apoyando A los que siguen Y gracias a eso Podamos seguir creciendo Va a ser mucho más fácil Para todos nosotros Y vamos a poder hacer Mucha más innovación Bueno Sin más que decirles Disfruten mucho el evento Y muchas gracias Muchas gracias Moisés Por tus palabras A continuación Escucharemos El mensaje Del gobernador Del estado de Jalisco Aristóteles Sandoval Primero quiero Darles la cordial bienvenida A todas las campuseras Campuseros A esta tercera edición Que ya se lleva Aquí en Jalisco Jalisco Capital De la Innovación Jalisco Valley Como le queremos llamar Pero sobre todo Decirles Que lo más importante Para nosotros Fue creer en ustedes Fue creer en los jóvenes Emprendedores Que hoy están dándole Soluciones A muchos de los Problemas de la humanidad Que además De tener éxito En su propia empresa Generar empleo Generar bienestar Siempre también Tienen una gran Responsabilidad social Y de eso se trata Este Campus Party De un reto Para combatir La desigualdad En Jalisco También estamos aportando Medio billón de pesos Uno para mejorar La calidad de la educación Y otro para empoderar A las mujeres Estos dos retos Ya están en la plataforma La que puedan accesar Porque aquí en Jalisco Venimos trabajando No solamente El día del evento Del Campus Party Hicimos más De nueve Campus Night Donde se lanzaron Distintos retos Que hoy están muy afinados Pero me da mucho orgullo Ver las comunidades Que se iniciaron Que se iniciaron Ya hace mucho tiempo Y que hoy en Jalisco Tenemos más de Cinco mil startups Creemos en los jóvenes Que superan retos Y que no le tienen miedo Al fracaso Porque el éxito Está lleno de espinas Y cada fracaso Es una medalla de honor Para poder alcanzar Su objetivo Y en esta reflexión Donde el mundo Ya cambió En esta cuarta Revolución industrial Nosotros sabemos Que si bien La tecnología Los avances tecnológicos El internet En las cosas La minería de datos Todo lo que se está dando Ahora Nos va a llevar A facilitar también El trabajo de los gobiernos No solamente Hacer mejor empresa Y darle mejores soluciones A la gente Porque creemos Que el gran reto Es que la tecnología Sirva a la persona Y así podamos tener Robots que puedan Hacer muchas cosas Y perder empleos El único camino Al desarrollo Que tienen los Países Y los estados En la innovación Creemos en ustedes Porque las máquinas Podrán hacer todo Pero las máquinas No piensan No sienten No tienen un corazón Y eso sí lo tienen Todas y todos ustedes Por eso en Jalisco Son bienvenidas Bienvenidos Y le vamos a seguir Apostando A todos los emprendedores Emprendedoras Porque confiamos En nuestra juventud Felicidades Y disfruten el evento Muchas gracias Gobernador Del estado de Jalisco Aristóteles Sandoval A continuación Escucharemos El mensaje Por parte del Secretario De Desarrollo Social Del gobierno De la república José Antonio Mitcuribreña Yo tuve mi primer computadora A principios de los 80 Y el cambio Y el cambio más importante Que he notado Es que quien sabía O sea una computadora A principios de los 80 No lo invitaban A ningún party Ya que ver reunidos A 20 mil jóvenes Invitados a un party Para reunirse A aportar con tecnología Soluciones Es un cambio dramático Es un cambio Que reconoce En la juventud Talento Que reconoce En la tecnología Capacidad De aportar Respuestas Y que permite Que la juventud Se comprometa Con cambiar Su realidad Y con cambiar Su entorno Nosotros fuimos Fuimos una generación En donde la tecnología Transformó Para que lo que hacíamos Antes Lo pudiéramos hacer Más rápido Fuimos una generación A la que todavía Le tocó Mandar Tarjetas postales Fuimos una generación Para que el correo Electrónico Fue una sorpresa Fuimos una generación Que pensaba Que el teléfono Se utilizaba Para hacer Llamadas Fuimos una generación A la que la tecnología Le hizo la vida Más fácil Pero apenas Esta generación Está usando La tecnología Para transformar Realidades Y la primera Realidad Que tenemos Que transformar En México Es la de la pobreza Y lo que nos va a ayudar A traer Al mundo Y a México Nuevas oportunidades Nuevos espacios De abundancia Nuevos espacios De solución Es justamente La tecnología Y en cuyas manos Está Traducir Esa tecnología En oportunidad Es en ustedes Cuando en Campus Party Nos invitaron A participar Becando A un número Muy importante De jóvenes Dos mil Dos mil doscientos jóvenes Están hoy aquí Becados Por el INJUVE Becados Por la institución Que dirige Juan Manuel Romero Que le tiene Mucha fe A esa institución Una institución A la que el presidente Peña Nieto Le apuesta Y le apuesta Sin ninguna duda Lo hacemos En la confianza Y en la convicción De que esos jóvenes Van a transformar La realidad De la educación En el país Y que nos van A enseñar El camino Para que la educación Llegue Y llegue A todos Que nos van A ayudar A que la salud Este presente Y este presente De formas innovadoras Cada vez más económicas Y cada vez De mejor acceso Nos van a ayudar Con soluciones Para que nuestras viviendas Tengan mejor calidad Mejor espacio Y mejores servicios Nos van a ayudar Para que nunca Hay un mexicano Al que le falte Algo que comer Ese va a ser El legado De este Campus Party Ese va a ser El legado Del jacatón Más grande Que se haya hecho En la historia Del mundo Y que se plantea Un reto noble Un reto Que superarlo Ha estado pendiente Durante toda la historia Del mundo Y que esta generación Tiene en sus manos Transformar Felicidades Por ese empeño Felicidades Por ese compromiso Felicidades Por ser Campuseros Dispuestos A transformar Su realidad Mucha suerte Ojalá Algunos de los becarios Del INJUVE Se ganen estos premios Y estos estímulos Y habremos De seguirlos Apoyando Para que participen En eventos como estos Muchísimas gracias Mucha suerte Y a seguir Con el party Gracias Muchas gracias Al Secretario De Desarrollo Social Del Gobierno De la República José Antonio Mid Curibreña Y es así Como iniciamos Nuestra séptima edición De Campus Party 20 mil Campuseros 11 escenarios 20 workshops 300 universidades Enhorabuena Y que tengan Mucho éxito En esta edición De Campus Party 2016 26 Gracias 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 favor Gracias.